¡A la aguanta! Buenas tardes de nuevo, vamos a dar comienzo a esta segunda semifinal, dos tremendos jugadores, mucha cantidad, vamos a hacer buenas partidas, sin imaginación, vamos con el primer de nuestros semifinalistas, desde Policía Nacional para... ¡A la aguanta! ¡A la aguanta! ¡Buen apuesto! ¡A la aguanta! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Gracias! 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 Diana Sencilla Damos comienzo a esta final Tibor, Gonzaga primero ¡Gemón! ¡Ciento y cuarenta! ¡Cuarenta y tres! ¡Sesenta! ¡Noventa y siete! ¡Ciento veintiuno! ¡Ciento cuarenta! ¡Sesenta! ¡Cien! Tibó tiene de resto 120 60 Jaime tiene de resto 121 57 Tibó tiene de resto 60 Game Shot Ganador del primer juego Da comienzo del segundo juego Jaime lanzará primero Game On 140 60 130 48 96 57 59 sesenta y nueve cuarenta y dos ahí me tiene el resto dieciséis Game Show primero Game Show ochenta y uno sesenta y cinco sesenta cincuenta y nueve cien años cien ciento cuarenta cien ciento cuarenta noventa y siete tibón tiene el resto ciento veinte Game Show noventa y siete cien cien cuarenta cien ciento cuarenta cien cien ciento cuarenta cien cien ochenta ahí me tiene el resto sesenta y uno cien 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 Ciento cuarenta. ¡Vamos! ¡Ochenta y dos! ¡Sesenta! ¡Tiento cuarenta! ¡Tiento cuarenta! ¡Sesenta! Jaime tiene el resto de ciento sesenta y uno. ¡Listo! ¡Tiento treinta y siete! Tivo tiene el resto de ciento veintidós. ¡Noventa y siete! Jaime tiene el resto veinticuatro. ¡Doce! ¡Tivo tiene el resto veinticinco! ¡Gameshot! ¡Fuego para Tivo! Diem on! Diem on! Diem on! ¡Ciento cuarenta! ¡Cien! ¡Ciento cuarenta! ¡Ciento cuarenta! ¡Cien! ¡Jaime tiene de resto 161! ¡Noventa y siete! ¡Tibot tiene de resto 161! ¡Ciento veinte! ¡Jaime tiene de resto 64! ¡Ciento cuarenta! ¡Ciento cuarenta! ¡Ciento cuarenta! ¡OCHECTA! ¡OCHECTA! ¡Cientos cuarenta! ¡Ciel! ¡Cienco ochenta! ¡Cienco ochenta! ¡Cienco ochenta! ¡Ciento treinta y siete! Jaime tiene el resto sesenta y uno. ¡Cincuenta! Y vos tiene el resto ochenta y seis. ¡Cienco ochenta! ¡Cienco ochenta! ¡Cienco ochenta! ¡Como militante del octavo juego! ¡Adelar a la primero! ¡Cienco! ¡Cienco ochenta! ¡Cienco ochenta! ¡Cienco ochenta! Cien Noventa y seis Cien Noventa Cien Ocho y uno Noventa y seis Ahí me tiene de restos Cienlo treinta y siete Ciento veintiuno Y vos tienes resto ciento quinto Ocho y nueve Jaime tiene de restos dieciséis Nosco Tivo tiene de restos dieciséis No score Tivo tiene de restos dieciséis Doce Tivo tiene de restos dieciséis Game Juego para Tivo Ya comienza el noveno juego Tivo lanzará primero Tivo Bien Cien Cincuenta y nueve Ciento ochenta Ciento ochenta Ciento ochenta Ciento ochenta Setenta y siete Tivo tiene de restos noventa y uno Ciento ochenta y uno Tivo Noventa perdón Tivo tiene de restos cuarenta Cien Para Tivo Un aplauso Es ¡Así neverg포z roughly e Tivo 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 Tico Tivo Tivo Tico Tico